¿Se acuerdan de este mix? Terminó muy mal, YouTube me lo eliminó Y este canal me lo robó, yo mismo recopilé las 10 canciones de este mix Y este ladrón no solamente me robó 9 de las 10 canciones Sino que también el título y hasta la miniatura de imagen Papá trabajaba, cuando vivía en Chicago Siempre policía en el pueblo, siempre al lado de la ley Una noche de verano, la tierra del dólar fue Lo que todo Chicago vio Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí, y dame un beso de amor Quiero que no sella en mis casas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y mi adiós con adiós se paga Eso también lo hago Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Qué pena que me da Que me da Quien toque tu piel Que muerda tus labios Quien te acaricia Amor Y ser tu eterno enamorado Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Nada nos queda a guiar Nos faltó en un cadáver No entregarnos El alma a compartir sentimientos No solo una cama Pensamos que el tiempo Mojara las ganas Y el deseo por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir Soy un canal mexicano Con 10 años de antigüedad Aquí en Youtube Hoy hago este video Para que sepan mi caso Del mix Que me robó este canal Con la protección de Youtube Ya lo denuncié Pero Youtube Solo se lo eliminó una semana Le mandé pruebas Y no pasó nada Le puedo permitir a Youtube Que en 10 años Partiéndome el alma Trabajando para él Haciendo mix Y videos de calidad No me haya pagado Ni un solo peso Nunca Y que tampoco Me dé la placa de plata Pero esto No te lo puedo permitir Que solapes Que estés en contra mía Y a favor de un canal ladrón No Youtube No tienes la razón en esto No pensaba hacer nada Quería dejarlo así Pero resulta Que él me contranotificó Peleando por mi mix Como suyo Aparte del ladrón cínico Después de que según Se lo borraron Recibí insultos Y amenazas De este canal ladrón Y yo como buen mexicano Le contesté No sé cómo le hice Porque su insulto Está escrito en vietnamita ¿Cómo es posible Youtube Que ignores las pruebas Que tengo en contra Del ladrón de mi mix? Sé que mi canal Es como una piedra En tu zapato Youtube Que soy como el hijo Alcohólico Y drogadicto Para ti Youtube Que nunca deseas Sestener Pero no por eso Vas a apoyar A un ladrón Acuérdate Youtube Que tanto tiene la culpa El que mata la vaca Como el que le agarra la pata Imagínate Youtube Que maestro 3140 Te demandara Por trabajar para ti Neinterrumpidamente Por 10 años Y si recibiera un solo peso De ti Ni un solo regalo Ni nada Ganaría la demanda Y me haría millonario Pero no me importa tu dinero Hago mis mix Y mis videos gratis Por compartir la buena música De calidad Con mis suscriptores Pero No para que tu Youtube Defiendas Protejas Solapes Y que estés de acuerdo Con canales que roban mis mix Fomentando así la corrupción Y el robo a creadores de contenido Entonces para ti Youtube Robar está bien Exijo justicia para mi canal Youtube Castiga al ladrón Y a ver como te autocastigas Tu mismo también Youtube Ya lo denuncié Pero Youtube Solo se lo eliminó una semana Le mandé pruebas Y no pasó nada Le puedo permitir a Youtube Que en 10 años Partiéndome el alma Trabajando para él Haciendo mix Y videos de calidad No me haya pagado Ni un solo peso Nunca Y que tampoco Me dé la placa de plata Pero esto No te lo puedo permitir Que solapes Que estés en contra mía Y a favor de un canal ladrón No Youtube No tienes la razón En esto No, no. 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 Gracias.